Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es Pais para Viejas. Bueno, os traigo un vídeo... Estoy súper feliz, estoy súper feliz. Es porque os quiero hablar de mi hijo. Sí, sé que soy una pesada, pero los he parido yo. Y son mis hijos. Y estoy muy orgullosa de ellos. Pero bueno, hoy en concreto vengo a hablar de mi hijo. ¿Vale? Porque ha tenido un golpe de suerte. Y qué más felicidad para una madre... Joder, ahora sé que me he parecido a la Esteban, con los ojos cerrados. ¿Vale? Bueno, que estoy muy contenta. Todo viene rodado. Es que son... Volvemos a las mismas del vídeo del otro día. Todo son casualidades de la vida. Estuvimos la otra noche hablando. Y me dice, mamá, me voy a apuntar al paro. Porque... A ver, sabéis que trabaja con mi marido. No gana mucho. No se le puede pagar más. Lleva por lo menos 4 o 5 años con mi marido trabajando. No sé cuánto se alargará este vídeo. Pero bueno. En fin. Os lo tenía que contar. Más que nada, por las suscriptoras que tengo. Que... Sois un pedazo de apoyo para mí increíble. Y... Tenía cita. Y la casualidad de que vio... Enfrente de donde el paro. Pues una carnicería. Donde el dueño estuvo... Mi hijo trabajando cuando tenía 15 años. 16. Y... Oyes. Ya sabéis lo que os dije. Se quiere independizar y... Y necesita. Ganar un poquito más. Tampoco pide el pobrecito mío mucho. Y dio la casualidad de que... De que vio la carnicería. Bueno, pues él... Dijo, pues voy a ver. Y dijo, oye, mira. Yo he trabajado con este hombre. A ver si necesita... Carnicero, pollero... Porque mi hijo hace de todo. Gracias a Dios, hace de todo. Desde los 15 años... No ha parado de trabajar. Nunca. Nunca. Es como su padre. Llevo 35 años con mi marido. O 36, ya digo, he perdido la cuenta. Y nunca está parado. Nunca. Y mi hijo lo mismo. Bueno, pues... Le dejó el número de teléfono. Bueno... Entonces... Eh... Yo creo que... En esa misma mañana... Le llamó. El... El jefe. Ya estamos. Ah. Le llamó. Y le dijo, pues vente. Que quiero hablar contigo. Bueno, pues resulta... Resulta de que... El dueño es... Oh, qué incomodidad. El dueño es bajando la calle. Una carnicería que hay ahí. Bajando mi calle. Y le dijo, vente. Que tengo aquí la otra carnicería. Y hablamos. Bueno, pues por la tarde mi hijo... Ya estaba contratado. Ganando más. Y nerviositos todos en casa. Todos. O sea... Eso era... Como la película de sonrisas y lágrimas. Pues lo mismo. Es que... Te da mucha alegría. Yo, por ejemplo... Eh... Cuando mi hijo me llamó... Para consultarme. Mamá, pasa esto. Mamá, ¿qué hago? Que mi hijo a mí con 28 años... Eh... Necesite todavía... Mmm... A ver... No la aprobación. Pero... Sí el consejo de su madre. Bueno... Yo... Después lo pensé, ¿no? Yo en ese momento hablaba con él. Pero luego me quedé pensando y dije... Es que me ha llamado para esto. Me ha llamado para decirme... Mamá... Hay esto... Esto, esto y esto. ¿Qué hago? Que le dije... Tírate de cabeza. Tírate de cabeza, hijo. Ni te lo pienses. Tírate de cabeza. Sí, es triste... Porque... Se va de con su papa... Pero... Pero vamos a ver... Vas a ganar un poquito más... Te quieres independizar... Te hace mucha falta... Mucha... Y es una puerta que se te ha abierto. No la puedes dejar. Entra por ella. Entra por esa puerta. Directamente. Pero me sorprendió mucho... El hecho de que... De que mi hijo me dijera... Mamá, ¿qué hago? ¿Qué le voy a decir yo? Dios. ¿Qué le voy a decir yo? Adelante. Adelante. Nunca se sabe... Para que veáis lo que es esta vida. O sea... Se va a sellar el paro... Ve la carnicería... Viene todo... Rodado... Por la tarde... Ese mismo día... Le hicieron el contrato. O sea... Imaginaros... Y hoy... No sé cuándo subir este vídeo... Pero vamos... Vamos a poner... Esto le pasó un lunes... Y el martes... Ya está trabajando... Con una camisa verde... Más bonita... Que le han dado... Que está de guapo... Y por supuesto... Llevaba yo... Una semana y pico... Sin bajar... No me apetecía... Y... Y sí... Me he arreglado... Y he bajado a ver a mi hijo... No sabéis la sensación... Aparte de que es que... Claro... A mí es mi barrio... Todo el mundo me conoce... Claro... Cuando yo he entrado en la carnicería... Y es que no me había visto siquiera... Y yo así... Mirándole... Y mirándole... Y pum pum pum... Estaba así... La tienda... De gente... Esa es la pena... Que la mía no pasa... Pero bueno... Pero estaba... Que no paraba... No se paraba de mover... Orgullosísima... Y claro... Ya no podía quedarme más... Allí haciendo... El pintamonas... Y yo... Miki... Miki... Y hace así... ¡Eh! ¡Hola mamá! Y todas las mujeres... ¿Tu madre? O sea... La sensación... La sensación... Era como el... Bueno... El corazón disparado... Disparado... ¡Ole tus huevos, hijo! ¡Ole tus huevos! Es que te lo mereces... Es que te lo mereces... ¡Qué coño! Ya le tocaba... Ya le iba tocando... Así que... ¿Qué más puedo decir? Estoy muy feliz... Estoy muy contenta... Muy orgullosa... Y sí... Soy una plasta... A quien no le guste... Que cambie de canal... Que ponga Telecinco... ¡Ah, no! Bueno... Es que me estoy tomando un café... ¿Qué? No te digo... Es que se me queda la boca seca... Mola, ¿eh? Le uso para todo... Hasta para que no veáis... Lo que hay dentro... Visto que... Que hay gente... Raruna... Por estos mundos... Cosa... Que a mí... Vuelvo a las mismas... Me la pela... Porque este es en mi canal... Y vuestro canal... De las que... Soy gente... Como hay que ser... Gente guay... Y a la que no le guste... Que se pide... Por cierto... Un segundito... Joder... Es que se me cae el moquillo... Es que hace fresco... A ver... Que tengo por aquí yo algo que tenía que decir... Hace un momentito... He mirado... Bueno, hace un momentito no... Esta mañana... Eh... Gracias a mi niña... Eh... Alma Blanca Forever... Almudena... Que todas la conocéis... Pues sí... Me han subido los suscriptores... Porque me nombró en su canal... Que bellísima persona... Que dulce... Que... Dios... Es que esto no lo quería hablar aquí... Porque quiero hacer otro vídeo... Pero es que me sale... Eh... No lo puedo evitar... Pero bueno... Mmm... Como en este mundo hay de todo... Tenía esta mañana... Porque yo tomé la punta en el calendario... Porque sí... Porque yo veo un suscriptor más... Y para mí es como el Organs de Nars... ¿Me entendéis, no? Me encanta... Me encanta ver que crecemos... Me encanta ver que cada vez somos más... Y... Y me encanta ver que toda la que entra... Cada vez sois más guays... Cada vez sois... Mejores... Vuestros comentarios me tenéis que ver... Es que tenía que haber una pantallita detrás... Para cuando yo leo los comentarios que me dejáis... Es... Ja, ja, ja... Y me haces lo que me dices... Y me haces... O sea... Es que... Disfruto... Es que me divierto... Os lo juro... Me divierto un montón... Vamos... Me lo paso pipa... Y me encanta... Pero... Pero... Pues hay de todo... Como en las viñas del señor... Y... Se me ha borrado un suscriptor... Sí, sí... Os tengo controladitos... Y me ha puesto dedito abajo... En el vídeo que he subido con mi niña... Dime por lo menos... O tengo huevos... Para decir... ¿Por qué me pones dedito abajo? ¿Qué pasa? ¿No te gusta... Mi niña? Entender que... Ya lo dije una vez... Tiene 13 años... Eh... Ella y sus tonterías de... Las poses... Que lo hacen todas... Coño... Que es que lo hacen todas... A ver qué pasa aquí... Eh... ¿Qué no te gustó? Que fumaran... ¿Qué no te gusta? Que me tome un tinto... Estoy en mi casa... Y en mi casa hago lo que me da la gana... Eso que te quede clarito... Y me pusiste... Me has puesto dedito abajo... Pues tengo huevos por lo menos... Para decir por qué... Yo te voy a poner dedito arriba... ¿Vale? Pues no hay más... Y toda la que entre en este canal... Que sepa que yo voy a ser así... Y que soy así... Y que no voy a cambiar... Tanto puto postureo... Que hay por aquí... Soy así... Chicas... Ya me he calentado... Ya me he calentado... Me ponéis el dedito... En otro... Vídeo... Y me da igual... En uno de comida... En uno que hable yo... De tal... O... Pero que me pongáis deditos abajo... Con mi hija... Te lo metes por el culo... Bueno... Os voy a enseñar el jerseycito este... Porque mola un huevo... Hablando de todo un poco... Este me lo compré en Okasing... Es una tienda que no era muy conocida... Pero chicas... Se está haciendo muy famosa... Aunque yo ya llevo mucho tiempo comprando en él... Y me costó 10 euros el año pasado... Costaba 20... Y yo decía... 20 pavos... Madre mía... Por un jersey... Pero en las rebajillas... Estaba a 10... Y es que... No es mi locura... Mirad... Que cara de trig... Uy... De trigue... Tres tristes trigues en un trigal... No me digáis que no es bonito... Enamorada estoy desde que me lo compré... El año pasado yo no sé las veces que me lo puse... Y este año... Y es que es... Es fino... O sea... Es un jersey... Pero no es de los gordos gordos que te hago bien... No... Es un jersey finito... Me encanta... Me lo puse un montón... Este año es el primer día que me lo pongo... Pero vamos... Que caerán más veces... Así que nada chicas... Os quería decir eso... Que estoy... Pleetórica... Pleetórica... Con mi hijo estoy... Muy orgullosa... Mucho... Ay... Perdóname un segundito... Ah no... Joder... Que creía que me habían llamado... Así que nada chicas... Pues eso... Que... No sé... Voy a ver porque... Estoy llegando ya a los 15 minutos... Y quiero hacer la prueba... Porque... Sí... Ya sé que os debo también el vídeo... Os debo muchos vídeos... Pero chicas... Es que los voy subiendo según me van saliendo... Si tengo uno... Y por ejemplo mañana me levanto... Y no me apetece arreglarme... Y... Y tengo uno ahí de extranje... Como digo yo... Pues o de cocina... O de... O que ya tenía grabado... Pues lo subo... Lo siento... Y quiero probar... Porque ya os digo que ya tengo el ordenador... Ya me lo ha traído mi hermano... Es precioso... Va genial... Hablando de mi hermano... Si es que tres cuartos es de lo mismo... Joder... ¿Qué coño voy a decir yo? Sin comentarios... Quiero probar... A ver si... Si pasando de los 15 minutos... Paso el vídeo... Me lo tendrá que hacer mi hija... Es que no sé... Es que soy muy patosa... Pasarlo de aquí... Donde estoy grabando... Al ordenador... Y a ver si en el ordenador... Me deja... Como a mí me deje... Si os vais a cagar... Porque vais a tener vídeos de 20 minutos... Porque anda que no me gusta a mí... Darle a la sin hueso... ¡Muncho! Y bueno... Que voy a hacer como hace Luchi... ¡Ole tu chocho! Me acuerdo con él... ¿Habéis visto el vídeo que hace con Marian? Ahí ella tan campante fumando... ¿Qué pasa? Si es que estoy en mi casa... Y vosotras sois mis amigas... Y mis amigos... ¿Por qué no puedo yo fumar? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué voy a grabar? ¡Ay! Me voy a tomar un café... Pues no... Es un tinto verano... Algo camufla... Pero bueno... También quiero hacer un vídeo... Porque ahí es donde quiero yo hablar de... De mi almudena... El del reto es... El reto... No... Dejar que me centre... Hay leches como es... Cadena de favores... Cadena de favores... ¿Vale? Porque ya hace un momentito me he calentado... Y no me quiero calentar más... Que me parece estupendo... Que esta chica... Eh... Sacara lo de cadena de favores... Pero... ¿En serio nombrar a una de más de 100.000? Que sí... ¿Qué falta la hace? Yo tengo muchas que tienen... Eh... 20.000... O... No sé... O... 15.000... Pero coño... Que las que más necesitamos un poquito de apoyo... Somos las que estamos empezando... No las que tienen 50.000 y 100.000... Perdóname... Pero no estoy nada de acuerdo... Nada... Me encanta... El vídeo que hizo Almudena... Es el que... Para mí... El mejor... Porque nombró... A personas... Que realmente lo necesitan... Y están empezando... Es más... ¿Qué coño de cadena de favores? Si yo llevo nombrando... A gente en mi canal... Desde el primer vídeo... Desde el primero... Nombré a Luchitadi... Nombré a Eva Pitiusa... A Pilar Roca... A Makeup Más de 40... Aunque ahora no sube vídeo mi niña... Pero me encanta... Nombré a... A Pilar Roca... ¿Vale? Que creo que todas las conocéis... Y poco a poco he ido nombrando... A... A María Liebe... Que se llamaba antes Liebe Makeup... Perdóname mi niña... Que ahora se llama María Lost... L-O-S-T... Eh... A mi niña los mundos de Anchoa... Es que vaya... Ya lo pondré mejor... Porque quiero hacer un vídeo así... Pero nombrando gente... Que realmente... ¿Qué es eso de cadena de favores? De 5.000 a 50.000... Coño... Que llevan el camino ya medio recorrido... Joder... De 100.000... Vamos a ver... Que me parece estupendo... Que lo respeto... Pero no estoy de acuerdo... Simplemente... No lo estoy... Bueno... Y lo dicho... Fumo... Y me tomo lo que quiera... Porque estoy en mi casa... Y la que no tengo y le guste... Pues eso... Que no mire... Deditos abajo... Deditos arriba... Os quiero... Un huevo y medio... Y voy a cortar aquí ya... Yo creo que ya estáis... Hasta aquí de mí... Y si no... Me lo desmientes... Me he pegado un calentón... Es que tenía que contar lo de mi hijo... Es que me siento muy orgullosa... Lo he parido yo... Y no hay más... Os quiero guapas... Un huevo y medio... Y lo que haga falta... Y es un huevo... Y es que ha dejado... Y es una... Y la que me he...